Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En este pequeño tutorial que vamos a compartir es sobre la aplicación para los equipos móviles XM Air con respecto al tema cómo poder visualizar los vídeos anteriores, significa lo que tienes almacenado en el disco duro de los días anteriores. Entonces, el objetivo, seleccionar la fecha y oro de los vídeos pasados de los días anteriores. ¿Cómo funciona la línea del tiempo? Nosotros podemos tener muchas aplicaciones, cada aplicación normalmente me permite para ver una marca de grabador o varias marcas de grabador. En este caso, por ejemplo, tenemos el GDMS Lite que viene a ser de Dawa, tenemos de HiVision, de STV, de STV, el de aquí también lo utilizamos en los Onix, etc. En este caso, vamos a utilizar XM Air, que es una aplicación que se utiliza para bastantes marcas de grabadores. Grabadores. Ejecuto, me carga la aplicación y tengo dos frames. El primero es para poder logonearte o ingresar a tu grabador de forma remota, pero siempre y cuando ya hayas creado un usuario y una contraseña en el sitio web XM Air. La segunda es que tú no vas a ingresar, que no te has registrado, pero quieres ingresar, lo ponemos local login y está dividido de tres frames. El primero, un menú, el segundo, el dispositivo y el tercero, los canales. Los canales, los canales que tienes activos. Entonces, es que pasaría si yo visualizo, hago clip aquí en el menú, para que no se confundan, lo que está indicado en el menú son locales. Local, quiere decir que puedes ver un video en forma local, que está grabado, grabado en tu equipo móvil. Puedes ver en forma local las imágenes grabado en tu equipo móvil, puedes configurarlo de forma local. Pero tu objetivo es ingresar al DVR o al grabador o al NVR de forma remota. Si yo ejecuto y cargo las cámaras en forma online, yo voy a visualizar en tiempo real. Estoy viendo las cámaras y tengo el menú, tengo el submenú. En este submenú, yo tengo la opción que está en rojo, para poder hacer una búsqueda hacia atrás en el tiempo. Yo le voy a poner la búsqueda hacia atrás en el tiempo. Él va a comenzarlo a login, a buscarlo. Siempre y cuando primero yo ingresé al DVR, viéndolo de forma local. Y está formado de tres partes. Uno, que es la fecha. Aquí yo puedo poner la fecha. Voy a tener el menú para poder, es que si tengo asignado unos micrófonos, poder escuchar, tomar una foto, un video. Cuando yo tomo una foto y un video, a esto es a lo que se refería cuando estábamos colocando de forma local. De forma local. Esto era de forma local, ¿no es verdad? De forma local. Bien, continuando. Yo tengo la línea del tiempo. La línea del tiempo. Porque él me va a decir de qué hora, qué hora me va a salir la línea del tiempo. Y con la lairita roja, yo puedo eso. Ver en una hora determinada. Aquí está. Aquí me dice el mes, la fecha y el año que yo quiero visualizarlo. Que yo quiero visualizarlo y veo las cámaras. A través también tomando en consideración la línea del tiempo que yo puedo aumentar o puedo disminuir. Luego, como estoy utilizando una cámara que instalamos en una apeladora, es HD. CD, ¿no es verdad? Él me dice si lo voy a ver en forma M. M significa que va a estar utilizando a una resolución de 720, que es lo que instale en esta cámara. El video que están ustedes viendo es de 720. Si se pone H, de alto, son cámaras HD de 1080. Les comparto, para que visiten el sitio web de nosotros, donde pueden descargar, descargar algunas aplicaciones para las computadoras. Hay algunas aplicaciones de firmware y herramientas de internet. Espero que les haya gustado este pequeño video tutorial. Si te gustó, ponle me gusta. Espero que se animen y nos den algún momento la oportunidad de instalar sus cámaras de seguridad. O me pueden escribir al WhatsApp para cualquier consulta. Gracias.